El arcojo es un frial, un frial. Mira, ahí suena la gente, la persona, ¿verdad? Sí, bueno. Ahí va a tocar la puerta de ella para que se haga. Cuando me subí estaba bastante lleno, no, 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 ya se va a poner. Pero en diferente, como decir, de ver pocas, de pola en la puerta de esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Aquí, maneja bien tranquila también. Dos motores. ¿Vos? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Y aquí vamos bajando un momento. ¿Verdad? Es un Filipino. ¿Verdad? Sí. Aquí solo toco la puerta y ya. Estamos aquí en la parada de las dos. Bueno, este es el trayecto que, bueno, decidí tomar el autobus porque estaba, está lloviendo. Entonces no quería venirme a pie, que les quería hacer este video para ver, este, como vean ustedes el transporte de Montreal. Quienes aquí manejan bien tranquilos. No es como en El Salvador cuando viajé. Dios mío, si tú no pones los dos pies te dejan ahí afuera. Así que, así está la cosa. Bueno, este es un saludo de Azul Mireya para todos aquellos que sepan un poquito de Montreal. Y miren aquí como está bien la nieve. Bastante bien, pero las calles están bien bonitas. Bueno, este es un saludo de Azul Mireya. Chao, cuídense.